Claro que sí, tenemos el segmento Ellas y Ellos Uy, 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 ¿de qué se trata ese segmento? A ver, a ver, a ver, ¿quiénes están en casa? Atentos, por favor, que va a empezar algo sensacional ¿De qué andamos? Para ellos no estamos solos, ¿no? Tenemos invitados, tenemos invitados Tenemos invitados, pero empezamos con algo Este, tenemos dos invitados, dos compañeros que nos vienen a divertir el tema Como todos sabemos, las relaciones amorosas tienen momentos altos y bajos En los cuales se forman la estabilidad y las bases de la continuidad de la misma A la vez que sucede todo esto, existen aquellos momentos que de una u otra manera van apagando la llama de la muerte Puede estar siendo generada y muchas de las veces esto se da por las infidelidades Pero chicos, les tengo una pregunta ¿Quién es el más perjudicado cuando esto sucede? ¿Los hombres o las mujeres? Uy, 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 ¿cuál es el más perjudicado? ¿Por qué levantas la mano? ¿Tú eres el más perjudicado? No, no, yo, yo, yo iba a empezar Ah, ya, perdón Yo como levanta la mano, entonces yo le dije más perjudicado ¿No? Es como cuando se presenta, ¿no? No, yo pienso que los hombres, los hombres somos más perjudicados en eso Porque creo que, eso es lo que hablábamos con Silvio en estos días Que el hombre puede ser, muchas cosas puede ser el macho alfa, el grupo y todo por ser infiel Pero a nosotros nos hacen una y ahí quedamos Nos marcan, nos marcan de por vida Nos marcan de por vida Creo que sí, y muchas de las veces los hombres así nos pueden estar engañando Pero ellos no se dan cuenta y nosotros le hacemos una Y es como que fue lo peor del mundo, somos lo peor del mundo Pero sin embargo, por nuestras espaldas nos engañan una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta con nuestras amigas Oye, 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 oye Bueno, bueno, pero para, antes de continuar, porque el tema se está volviendo un poquito a poco candente Por favor, presidente, deja a quien nos acompaña Porque caso contrario Nos emocionamos mucho, nos emocionamos mucho Claro que sí, voy a presentar a una queridísima amiga que estudia comunicación social A continuación A continuación, nos acompaña Denise García Hola, hola, hola Un poquito, ahora sí, Denise Ahora sí, se anima Eso, muy bien Denise García, hola, ¿cómo estás? Y también nos acompaña En mi esquina me acompaña Justin Silva Justin Silva Buenas tardes gente, les saluda Justin Silva Bueno, ahora sí empieza lo que nosotros llamamos un combate Pero sí, esta vez vamos a conversar unos minutitos Pero eso sí, la tónica del asunto es que Si el tema se expande, se extiende, como usted quiera, se maximiza Y nos llegamos a una conclusión Y hacemos una segunda parte Exactamente Me parece muy bien Y creo, sí, fielmente que va a haber segunda parte Un tema bastante extenso Están felicitados y me estoy poniendo malcólicos Pero vale la pena, vale la pena, vale la pena Bueno En todos los momentos ¿Vas a fallar? Sí, sí A ver, ¿Vas a fallar o has fallado? Ah, entiendo ¿Cómo que es? No, sí, sí, malgrado Si yo no, si yo no te vengo aquí va a haber un desastre Pero usted está de refri Ah, no, sí Intentando Yo creo que usted va a tener que ponerse en la parte de en medio para poder separarnos Porque esto va a ser una batalla campana Sí, algo así Ahora sí La pregunta entonces Aunque el de cajón La misma de siempre La que es utilizada para todo el momento Todo el lugar como esos ratitos Se utilizan para secar el agua, el polvo, limpiar cualquier cosa Es ¿Cuáles son más y fieles? Por ahí me dio la idea ¿Cuáles son más y fieles? Los hombres Por las mujeres Empezamos por Dice que andamos primero Vamos a ver No le pasa, no le pasa No le pasa Bueno, yo pienso que los hombres Sinceramente los hombres ¿Por qué? Porque realmente nosotros las mujeres estamos Llegamos a ese límite de enamorarnos Ya Y cuando nos digamos Son infieles Nosotros llegamos al punto de perdonarnos Que si nos hacen dos, tres veces Nosotros nos perdonamos ¿Cómo se sabe realmente Antes de pasar a la infidelidad Que usted está enamorada? ¿Cómo uno visibiliza que Se encuentra amor allí o siendo ¿Qué es lo que pasa? Realmente es ¿Usted es enamorada ahora? No No Esa respuesta vino desde el fondo del corazón Es como así Ya pasé por ese lado No, no, no Si, 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 si Se no termina de estar allá en el sentido Si, si Por aquí No, no La cabina empezó a temblar Si, si, estoy viendo Ya se quiere ir ¿No puede partir un corazón? Ya se quiere ir Creo que eso solo salió de la boca para afuera No más Puede ser, no Puede ser Puede ser que le hicieran ocultar también Puede ser Bueno Vamos a lo que nos confunde Entonces ¿Qué tienen que ser entonces? Ustedes son Las más fieles Dice que a los que perdonan siempre ¿Ustedes nunca han sido infieles? No Realmente no Hasta el momento Hasta el momento No, y tampoco pasará Ah, y tampoco pasará Ah, ya, listo Muy bien Te mantengo Me ha implicado valores Yo pregunto acá Silvio ¿Usted es que Acá está el micrófono Lo pensó Lo pensó Minutas de silencio Más de felicidad Alimentar Bueno, yo creo que Cuando una persona está con alguien Es porque quiere estar Porque a uno no le va a obligar A nadie a estar Con quien no quiere estar Bueno Y por mi parte Yo soy fiel Cuando estoy con alguien Me encanta ser fiel a esa persona Porque como tengo referencia entre mí Si alguien quiere estar con alguien Lo va a estar Y si no quiere estar Lo no lo va a estar No lo va a estar Sí, es sencillo Porque es una felicidad Y yo Ahora sí Por favor, caballeros A ver Por paz, tú Disculpen Por favor Pienso yo que Pienso de infidelidad Las mujeres también Llevan bastante Bastante culpa Y pienso que se la dan En lugar a ellos Que sean más infieles Que nosotros No, pobrecitos Ustedes han sido infieles ¿Por qué ya hubo el cabra? No, no, no Es que reitero O sea No es que nosotros Nosotros somos un pan de Dios Cometemos las presiones Pero ustedes también lo cometen Y a veces lo de ustedes No se nota para nada Pero prueba la pregunta Si la pregunta era concreta ¿Son fieles o no? Nosotros sí Bastante Dios mío La pregunta sería ¿A quién son fieles? Esa es una pregunta buenísima No, no, me refiero a no Ahí, bueno Hacemos otra historia Por favor No queremos inspirar a nadie Fuera de él Es que, como lo dijo Silvia Cuando yo estoy con una persona Es porque en realidad lo quiero O sea, si yo llego a sentir algo Y creo que también Yo estaría de acuerdo De que si siente algo En realidad Quiero a una persona No hay necesidad de ser infiel Pienso yo Eso es lo que tú piensas Porque si uno quiere estar Con una persona Es porque ella cumple Todas las expectativas Que nosotros buscamos Ah, es pura expectativa Nada de sentimientos No, es que también Lleva ahí de la mano Los sentimientos Ah, los sentimientos Bueno, la pregunta entonces Que ya solicitía acá ¿Están enamorados ustedes? Por ser lógicamente De la vida, no sé No, no, no 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 Por ese lado Sí va a ocasionar problemas Bueno, no No, 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 no Y por acá ¿Qué puedo decir respecto a esa pregunta? Tal vezito O sea Se puso a largaria, se puso a largaria Sí, sí, tal vez sí, tal vez sí Pero ¿Cómo que tal vez sí? Pero es que como lo están diciendo al chico que Sofía Me sarco tal vezito No, es que no estamos hablando sin unidad No, no, si no estamos enamorados Tal vez sí, de la vida Tal vez sí, de la vida De mi estudio ¿De tu estudio? Sí De mi mamá también cuenta bastante como el amor de mi vida Claro, por supuesto Exactamente Exactamente Pero bueno, entonces ¿Son o no son fieles? Sí, nosotros sí Nosotros sí Nosotros los hombres somos muy fieles Ah, carajo A veces dicen yo soy fiel Pero de la boca para fuera Porque los hombres suelen ser muy débiles Muy débiles Y es ahí cuando tiene la infididad Hace una pareja Yo puedo hablar, yo puedo hablar A ver A ver Segura Segura que ustedes no son lo mismo No Verás que yo comparto contigo curso Así que A cuando somos un poquito más A ver, vamos al tiempo para acá Para ser fieles Digamos que llega el caso De que una mujer es infiela Ya Pero se da El motivo se da Porque ya esa persona sufrió Ya le hizo lo mismo Entonces, ¿qué viene a pensar la chica? Viene a decir que sí Que es por ¿Cómo que insiste? Por desquitarse lo que le hicieron Pero más no porque le llamó la atención a alguien Porque sinceramente a las mujeres nos metemos así de cabeza Hay hombres que también lo hacemos Que también en realidad cuando a alguien nos interesa Le damos todo y me incluyo Yo soy así Cuando en realidad me interesa a alguien Estoy ahí Y tú fíjate Pero entonces Pero entonces aquí Aquí estamos jugando prácticamente A hacer Después, ¿no? Pues en mi parte Prácticamente Vuelvo a repetir lo de la práctica En la práctica Entonces, ¿qué viene a ser? Los caballeros también al igual que las damas Vienen Pero Pero Resulta de que también existen ocasiones En las cuales nosotros nos encontramos Por ejemplo Tienen pareja ¿No les ha ocurrido por ese caso? Que justamente Ustedes estaban solos En el caso de los varones Ya voy a preguntar En el caso de las damas Justamente solos Hasta hoy viernes Solos Pero resulta que Dos horas después Conocen el amor de su vida Dos horas después El amor de su vida Y de allí Bueno, ¿qué dice? No, ¿está vos solos? Yo pienso que no va a haber ningún problema Pero Apenas aceptas una persona Tres segundos después Aparece Nueve Proceso de ley Claro que pasaba ¿Qué pasa ayer? Creo que es como Que se alteran Las hormonas Como que se alteraran Como que A otra chica Le dirán Saben que lo estoy Como que estando Es prohibido Venga Venga Todas Y en el caso De ustedes Chicas Yo creo que sí Yo creo que sí Porque a veces Uno cuando está Inventando a conocer Alguien Hasta el primer amor De la escuela Aparece Y dice Te extrañé Justamente En ese momento ¿Quién no Quien no escribe Quien no llama Quien no llama Que sigue En ese cuadro Es que no se Resucita todo Literalmente Resucita todo Y trata de Un llamado Para la camina Estaba muy pendiente Eso Realmente es así Pues Uno está Tranquilo O sea No está con nadie Y en fin Llega esa persona Y chuta Uno quiere intentar Con él Y todo eso Y cuando El ex El otro ex Y por aquí O el que no es Entonces Es como que Es complicado Es complicado Entonces Allí Vamos a ver Si nosotros Preferiblemente Hacemos una pausa Te parecemos con música Porque este tema Está de Sigue Bueno Escucha Radio Público Este es tu programa Feedback De esa altura Si se enteraron de eso Nosotros si nos enteramos Para que vean Estamos al día Con respecto a eso Yarta Quiso cantar Todas las canciones Como siempre Lo hace En Colombia En Venezuela Pero resulta que En Quito Utilizó Tanque de oxígeno Para que vean Lo que si va a Necesitar Tanque de oxígeno Ahora Cuando viene El segundo round De ellas y ellos Antes de empezar El segundo round Quiero mandar saludos A Margarita Parraga Que nos está escuchando Y a Zalaya González Que creo yo Que nos está escuchando ¿Crees tú que nos está Escuchando? También está escuchando Un saludito especial Por parte de petición De mi querido amigo Jotin Silva Para Jacqueline Franco Que está escuchándonos Desde el edificio De ingeniería civil De la Universidad Central Un saludo muy especial Para ellos Un abrazo Entonces No Solo fue un saludo Un saludo Nada más Por favor Porque es La gran amiga La gran amiga Así debe Así debe También Sí pues Proseguimos nosotros Ahora sí Bueno ya que hemos hablado De infidelidad Y todo lo demás Y como veo que son Personas muy ecuánimes Que son citados Que nunca en la vida Ustedes han llorado Por amor Por amor Que paz No pasa nada No pasa absolutamente nada Una pregunta De la vida Empezamos otra vez Por las palabras ¿Cuál ha sido Aquella canción Pequeño? Pequeño toque de infidelidad Tú la escuchas Y bendito Cosa que uno dice No voy a llorar Y termina al final Cantando la canción Y aparte de eso Arramando por ahí Una aquí otra Lagrimilla Puede haberle oportunidad Primero no es tripita Puede haber No 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 Bueno Yo pienso que Es la canción Que te dedicó Él ¿Qué canción Por ejemplo En tu caso Bueno En mi caso ¿En tu caso? Eh Mmm Pongamos la de Yo quisiera De Rey Yo quisiera De Rey Sí A esa O sea Fue como Que Esa empezó Con la que empezamos Haciendo amigos Y luego la relación Y chuta Escucharla luego Fue como que algo Un buen día Guajuría Nada Nada vuelve igual Uy Y pienso que también hay otra La Me cansé Me cansé de amarte Uy Uy Bendito Creo que Creo que Ese es el ritmo Para los Si ustedes Escuchan Si ustedes Escuchan Pero bueno No Pero profe Escuchenme algo Creo que esa canción Es especial Para las personas Que no Dejan a no Fienzo Yo creo que Es oficial Yo creo Yo creo que ahora Algo así No No Creo que nada Que suena Se pone la mano En el pecho No creo Como No 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 Si Si Nos Visita La próxima Y Hablamos De la Friendzone Sería Muy buena Hablar Sobre eso Porque Me imagino Que Nadie De este Grupo Llego A la Friendzone Nuestro amigo Yo tengo terrenos ya Por favor profesor me puede enseñar la salida No te va al diente No te ha caído Es como decir te quiero Pero como amigo Ahora si Que canción A lo mejor Luego de haber descubierto La maldad mi fechoría Escucha esa canción Creo que uno verá cuando estaba en esos momentos Uno toda canción triste Así hable de otra cosa Uno le entra el llanto y llore y llore Así no hable de la infidelidad Pero uno escucha una canción triste Uno escucha medio la melodía así triste Y comienza a llore y llore Y llore y llore Ya cuando se acuerda está llorando Y ya está con una canción X que no tiene nada que ver Contra que no sea como un reggae Bueno ahora si A los caballeros Por favor escuchemos Que canción realmente luego de De esa fechoría De ese tipo de recometido por llamarlo así Ha sido la canción que usted le ha ocurriendo Luego de Eso yo la he hablado hace como unos 5 años Creo que la Creo que la música que actualmente Es la que más me toca Que a pesar del corazón En cualquier momento En cualquier horario Me pone eso a recordar Y es como que ese golpe el corazón Es apnea de Ricardo Aljona Esa música me pierda Me pierda Para los que me conocen Es que esa música no la pueden poner Porque yo puedo estar muy animado Pero la escucha es como que hago un brinconcito Y digo bendito Se fue A ver Y acá Como dijo mi compañera Silvia Toda melodía triste Cuando nosotros hemos pasado por esos momentos Pues es muy Nos acómoda Nos pone de mal humor Pero en mi caso Yo Hay una música que La escuché Bueno yo también la hablo Esa música la he escuchado En una persona X Ya Hace unos 6 años 6 años Y yo Actualmente la escucho Cuando me pongo triste Porque Osea me recuerda a todo Porque Nos ha gustado No me digas que lo tienes también en tu celular Si Déjame decirlo Si Yo tengo la telefuncionera Tengo normal Acústica Y ahí es como que Fantascoop 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 El tema de esta canción es Cuando cae la noche De un Cantante que no es muy conocido Pero Era de los dos Osea Eso fue lo que nos Nos unió Es más Te íbamos cantando Por medio de la calle Entonces eso es lo que Lo que No me pone mal Muy mal Muy mal Bendito señor Bendito Bueno Profe Yabu Usted no está haciendo la pregunta de nosotros Y claro que diga Cuidado 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 Nos debaten Así nos aplacen Pregúntaselo Pregúntaselo A ver Profe Puedan salir dos Pregúntaselo Pregúntaselo A ver Profe Puedan salir dos Pregúntaselo 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 Entonces un día Recuerdo claramente Que un día Yo tenía novio Pero había tomado una cita Al loco En el extremo de la ciudad Seguía al puerto Entonces digo Entré Yo vi en pasaje Entonces entre el pasaje y el puerto Pero ahí está ese grande Entonces me va a ver Imposible que me puedan ver Y a lo que yo Pues yo regresaba Con mi cita Entonces a lo que yo regresaba Había una chica Que me quedaba viendo Usted me sacaba Niña por aquí Yo estaba encantado Yo estaba encantado Por con la persona Que estaba hablando Pero mira otra chica Me quedaba viendo Para no agregar el cuento Y dije Bueno Le enseñaré una chica Y nuestro pasaje Y hizo todo el punto feliz Cuando yo esperaba Pues en ese entonces Tenía una novia Yo veo que la chica Que había visto en el bus Sale de donde estaba Entonces sale Y se dirige hacia mi Como sacarlo Y dije Ay, ay, ay Aquí sí Y si verdaderamente Pim Ahí sí The end Se acabó Gracias Game over Eso pasa Por no conocer A todos los amigos Ah Tú conoces a todos Para ponerte pila Ah Como les decía Yo tenía una amiga Que ella me decía Ve con cuidado Porque la provincia del Oro Es muy chiquita Sí Me atrevería a decir que sí Es verdad Son las cámaras Por todos lados Ay, qué bendito Ya Sí, está bien Y La otra pregunta La otra pregunta Alguna música que usted le recuerde a alguien Bueno, la A ver, la canción A ver Yo tengo un montón de canciones Pero yo creo que la que La que realmente lo marca Usted la escucha Y prácticamente se pone a pensar Lo bafonea O algo así Bueno, la que realmente a mí A veces me pone Bueno, digamos un poco triste O sad Como le dicen ahora Es la de Alborán ¿No? Y si no me equivoco Se llama Saturno Es una canción que habla sobre El hecho de que Tú sueñas que va a ocurrir algo Pero resulta que solamente sueña Que ocurre Pero lejos de ti En la realidad Nada de eso Ni los dos que pensamos De esa persona Ni todas las cosas Que la escuchan de fondo ¿No? Entonces Esa es 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 Ahora sí Le toca al pueblo Ahora sí Vamos Vamos cerrando esta parte del tema Entonces Realmente la infidelidad Está tanto presente Como hombres Como mujeres La recomendación entonces Para no ser infieles ¿Cuál sería A conciencia propia Un tip Vamos a regalar uno cada uno Un tip Para no ser infieles Por ejemplo De mi parte diría que Deberíamos tener El criterio bien formado Y al momento de De elegir A una persona ¿Tú tienes criterio bien formado? No Yo O sea digo pero a futuro No Ahorita no Ahorita no Ahorita no Y si Y si uno Va a elegir a una persona Que quiera que la acompañe el resto de su vida Usted sabe que uno va Para mayor edad Entonces Debería tener criterio formado Para poder Encontrar Y poder Conservar Conservar Y salir adelante Con esa persona Nosotros vamos a elegir Que sea nuestra compañía Que hasta que nos quedamos muy viejitas Como siempre nos hemos dicho enamorados Ya Dice muy bien Otro tip Yo pienso que ya llega un momento En la vida en donde ya Creo que Los amores pasajeros Ya están de masa Ya debemos en realidad Centrarnos en alguien Que no solo nos quiera por lo que podemos tener Sino por lo que somos ¿Lo aplicas toda la práctica? Si De verdad que si Cuenta trabajo con algunas para si Pero pienso de que Creo que uno de los consejos que se puede leer en esto Es que Porque Nos debemos aprender que amor es pasajero Hay bastante Pero el amor es verdadero Quedan muy pocos Y pienso que hay que tomar en cuenta eso Muy bien Entonces ahora si con las chicas Si Yo creo que deberíamos tomarnos el tiempo de conocer a alguien De conocer sus gustos Su manera de ser Y de pronto si ver si uno le gusta Si uno lo ve como su pareja Como acompañante Y Siempre y cuando he dicho que Una persona No va a estar obligada A estar con alguien que no quiere Es verdad Nosotros somos libres Y en el corazón no se manda Uno es libre de elegir Con quien Y donde están Muy bien Es un gran tipo Bueno Yo pienso que Deberíamos analizar bien a la persona Analizarla Como es mi compañera Conocerla 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 por mucho tiempo Ver como son sus reacciones Ante Algo pequeño Que nosotros hacemos Porque muchas de las veces Algo mínimo Que Nos equivocamos Pero algo súper mínimo Eso ya les molesta Y es siendo solamente Que se están conociendo Entonces Todo eso debemos de tomarlo en cuenta E ir viendo que Si Solamente es así Como amigos Como serán Cuando ellos sean parejas Entonces Analizar Conocerla Bueno Es muy importante hacer caso a los tics Porque si no hay casos contrarios Los tics Conocer a los amigos Porque no te ven Y conocer a todos los amigos Es verdad Es verdad que una vez Me dieron un consejo Donde decía que una persona Para poder llegar a ser algo En el futuro Debe primero ser amigos Mejores amigos Formar una relación Y luego pasar algo En el futuro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre No sé Si te habrán escuchado En el momento De todos El tiempo de vida Pequen ¿Vean? No sé 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 Bueno Muy bien chicos Gracias por haber estado En este segmento Y la próxima semana Si pueden Les do una vuelta Porque vamos a tratar El tema ¿Qué tema? ¿Por qué ninguno de nosotros? ¿Por qué ninguno de nosotros? Ni ha estado ni ha estado aquí Y nosotros tenemos terreno Todos somos pies Y nosotros Muy bien Entonces Vamos Gracias por habernos acompañado Y recuerda Uy bendito Nos vamos con el lindo Con el lindo Con el lindo Antes de dejar Para la pausa Quiero saludar a Maggie Nuevamente Que no me escuchó No te escuché ni a ti Ni a mí No estuvo pilas Bueno un saludo especial Para una vieja compañera Uy! ¿Cómo que mire? Literalmente Una compañera De la escuela Discúlpame Miguel ¿Pero por qué? Me queda miedo Un saludo especial Para Margarita Parra Que nos está sintonizando En este momento Margarita espero que se hayan escuchado ya Si! Si lo escucho Gracias por estar junto a nosotros Y por supuesto chicos La próxima semana Es una vuelta por acá ¿Qué les parece? Aquí estaremos Aquí estaremos Listo Entonces muchas gracias Vamos con música Y esta vez sigue Con el lino a la mesa Nos vamos con el lino a la mesa Nos vamos con el lino a la mesa Gracias por ver el día Gracias por ver el día